Movistar anunció que ha conectado a 215 centros poblados rurales de Piura con acceso a internet 4G. Esto ha sido posible a través de Internet para Todos, empresa creada en mayo del 2019 por Telefónica, Facebook, BitInvest y CAF para llevar internet de alta velocidad a localidades alejadas de la costa, sierra y selva del país. El anuncio se realizó en un evento virtual realizado desde la comunidad campesina El Partidor, provincia de Piura, donde viven 190 personas. Así como El Partidor, en todo Piura son más de 83 mil personas que ya tienen acceso a internet 4G a través del despliegue tecnológico del IPT. La meta es que hacia finales del año se alcancen los 236 centros poblados y que de este modo más de 95 mil piuranos tengan la posibilidad de contar con internet móvil de alta velocidad En dos años de operaciones, IPT ha incrementado en 150% la cantidad de centros poblados conectados con 4G en Piura. Así como la comunidad campesina del Partidor, en dos años de operaciones, IPT ha llevado internet 4G a cerca de 13 mil centros poblados. La conectividad solo tiene sentido si va de la mano con un propósito, acelerar la transformación digital con oportunidades para todos. Esto incluye promover la educación digital tanto a nivel escolar como universitario. Para continuar haciéndolo es muy importante el trabajo coordinado entre el sector público, privado y reguladores. Así podremos democratizar el acceso a internet para quienes viven en zonas urbanas como rurales, señaló Pedro Cortés, presidente ejecutivo de Telefónica del Perú. Aquí muy contentos en Piura, en el cacerío del Partidor, hemos hecho la inauguración oficial del internet 4G de alta velocidad y sobre todo el impacto que estamos generando en la sociedad, en las zonas, en educación digital, en salud digital, todo lo que tiene que ver con telemedicina y en general todo el impacto positivo que causa el internet en centros poblados como este y que hemos recorrido en todo el país en estos últimos dos años. En todo el país son 30 mil centros poblados que tenemos que cubrir, ya vamos 13 mil centros poblados. En Piura son un poquito más de 200, son 215 centros poblados. Y vamos a continuar, ¿no? La idea es, semana a semana, dar cobertura a nuevos centros poblados en las zonas rurales de nuestro país, las zonas más complicadas, más difíciles, porque el internet es una necesidad y es lo que nos va a ayudar a cerrar la brecha digital en Perú. No solamente estamos ayudando con internet para todos, sino nosotros también a través de Fundación Telefónica tenemos plataformas de educación digital en el cual no solamente es importante llegar con el acceso a internet, sino también tener las plataformas digitales que puedan ayudar a los estudiantes a contribuir sus habilidades digitales, ¿no? Durante el último año hemos capacitado digitalmente 800 mil escolares, niños y adolescentes, y aproximadamente 50 mil profesores y directores, ¿no? Y eso es otra forma que nosotros tenemos para contribuir a la educación en el país. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo centro poblado para darle internet y esta es la mejor forma de introducirlos también al mundo. Acá hay mucha ganadería, he estado viendo su momento, hay muchos cultivos, agricultura, y esto ayuda también al comercio, ¿no? A poder ofrecer sus productos, no solamente al Perú, sino al mundo. En la actividad desarrollada se conoció el testimonio de Antonella Río Frío, una joven universitaria que gracias al internet 4G instalado ahora puede continuar estudios universitarios. Además se realizó una videollamada sorpresa entre Isabel del Carmen Dióces y una cocinera local que preparó un ceviche al estilo del partidor y el cocinero Omar Malpartida de la serie gastronómica, conquistadores que se transmite en Movistar Play, quien tiene restaurantes en Madrid e Ibiza. Ellos realizaron un intercambio de conocimientos culinarios en vivo. Internet para Todos fue creado en mayo del 2019 y desde que inició sus operaciones en Perú, ha realizado un despliegue de infraestructura tecnológica que ha logrado conectar a más de 2.2 millones de peruanos cerca de 13.000 centros poblados de costa, sierra y selva. Uno de los puntos claves de Internet para Todos es que es una empresa abierta a todos los operadores de telecomunicaciones, puesto que se ha constituido como un operador de infraestructura móvil rural. Esto significa cuando IPT llega a una comunidad, la red puede ser utilizada por cualquier operadora que desee sumarse a la iniciativa para promocionar servicios de comunicación en zonas rurales. Cuando empezó IPT, el objetivo era llegar a más de 6 millones de personas que no cuentan con Internet de alta velocidad. Hoy estamos cerca de un tercio de este objetivo, pero todavía nos queda llegar a más. Estamos muy felices de celebrar la llegada de esta iniciativa al Centro Poblado del Partidor, ya que sus habitantes podrán acceder a todo el potencial que el Internet nos ofrece en espacios tan importantes como la educación, la telemedicina y el acceso a una mejor calidad de vida, agregó Teresa Gómez, CEO de Internet para Todos. De este modo, Movistar e Internet para Todos continúan expandiendo el acceso al Internet móvil de alta velocidad en las zonas rurales del Perú.